...al señor David Herato, un aplauso. En el bajo, el señor Cariconca, a ver un aplauso también este. Acá atrás y ahí abajo, el señor Ariadne. ¿Quién le salga? El señor Ariadne. Bueno, nos vamos yendo. Otra vez con Armato. Armato, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Pero gracias a Gustavo. Y vamos con un tema de mega, de loco. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!